Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos. Ayuda espiritual en tu vida diaria. ¡Comencemos! Lección para el día viernes, 8 de octubre, para estudiar y meditar. Así es como un erudito trata de responder las preguntas difíciles sobre lo que hicieron los israelitas con algunas de estas naciones. Como creador de todas las cosas, y de todos los seres humanos y como soberano de todo, Dios puede hacer lo que quiera con quien quiera, y tiene razón al hacerlo. Los caminos de Dios son un misterio, dado que nunca lo entenderemos por completo. Bien podríamos calmarnos con las preguntas de nuestra mente. Isaías 55, 8 y 9 ofrece algún consuelo. Según la imagen bíblica de los cananeos, estos pueblos eran extremadamente malvados, y su aniquilación representaba el juicio de Dios por su pecado. La destrucción de los cananeos no fue la primera ni la última vez que Dios hizo esto. Las diferencias entre el destino de los cananeos y el destino de la humanidad, a excepción de la familia de Noé, como se describe en Génesis 6 al 9, engloban magnitud e intermediación. Dios nunca tuvo la intención de que los israelitas hicieran la política de Erem, destrucción total, como una política general hacia los extranjeros. Deuteronomio 7, 1 expresamente identifica y por lo tanto delimita a los pueblos meta. Los israelitas no debían seguir estas políticas contra los arameos, los hedomitas, los egipcios, ni ningún otro pueblo, comparar con Deuteronomio 20, 10 al 18. Los cananeos sufrieron un destino que finalmente todos los pecadores enfrentarán, el juicio de Dios. La eliminación de los cananeos por parte de Dios fue una medida necesaria en la historia de la salvación. Aunque los cananeos en su conjunto eran blanco del juicio de Dios tuvieron al menos 40 años de previo aviso. Muchísimas gracias hermano y hermana por quedarte hasta el final. Esta es una lección más que profunda inquietante. Sin embargo, aceptemos lo que Dios nos ha revelado, aunque algunas cosas no las podamos comprender. Dios es siempre bueno, siempre justo, y cuando Él toma decisiones difíciles sabe por qué lo hace y sabe que al final esto redundará para bien de su plan de salvación. Oremos para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, alabado y glorificado sea tu nombre por siempre. Gracias te damos, oh Padre celestial, por tu palabra viva. Gracias por darnos reprensión, inspiración, consuelo, llamado urgente a través de lo que nos has revelado en la Biblia y el espíritu de profecía. Te suplicamos que nos ayudes a comprender las profundidades de tu corazón. Que el Espíritu Santo nos revele lo que tú quieras que sepamos de ti para que podamos crecer a tu imagen y semejanza. Bendice, oh Señor, a cada hermano y a cada hermana que escucha este mensaje. Por favor, bendice su vida. Bendice su salud espiritual y física. Bendice su trabajo. Prospéralo espiritualmente, económicamente, socialmente. Permítele ser un testimonio vivo en su hogar. Salva, oh Señor, a su cónyuge, a sus hijos, a sus familiares, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos. Lo mismo pido para mí, oh Rey del Cielo. Gracias porque siempre nos oyes. Gracias porque nos amas con amor eterno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Oh, mi hermano y hermana, si este mensaje te ha bendecido, te ha edificado, te invito a suscribirte al canal. Te invito a darle me gusta a este video y a compartirlo con tus contactos. Por lo pronto, recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima!